Hola, buenas. ¿Nos podrías llevar, por favor? Imposible, caballero. No llevo sillita detrás. Lo siento, mi hermano. Nada, nada. Buenas, ¿qué tal? Mira, vamos a una tienda gourmet que está justamente en... Lo siento, no puedo llevar menores sin asientos paisados. Nada, nada. Hola, por favor, ¿me podría llevar usted? Que vengo hecho un Belén. Lo siento, hijo, pero es que no tengo sillita para Jesucristo y los pastores. Sí, ¿a qué guasa? Venga, vámonos. Chicos, no os vengáis abajo ahora, ¿eh? Sevilla no va a poder con tres vascos. O sí. Joder, chicos, yo ya no puedo más, parezco un walk-in-de. Venga, aquí está la tienda. ¡Oh! 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 ¿Sí? Carmen. Sí, me rindo. ¿Lo del carro para los dos críos? Adelante. Si no, no les vamos a sacar de casa a los dos juntos nunca. El evenings, el være. Viva este.... El Plugmaar. Sí, me rindo. Community.